...guerrido y un avance del segmento del tiempo. Adelante, Jackie. Gracias, Pamela. Y bueno, a regresar una tormenta invernal los dejó oscuras, pero nada pudo impedir que esta pareja de enamorados se jurara eterno amor. Le contamos de qué se trata aquí en Primer Impacto. Jackie, junto al mapa para contarnos qué nos depara la madre naturaleza. Todos los detalles. Adelante, Jackie. Buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara y Pamela. Amigos, les cuento que ahora sí tenemos de todo un poco. Desde altas temperaturas tenemos actividad de fuertes vientos, actividad de nieve. Esta nieve que ha estado afectando porciones de Colorado, Wyoming, ahora se ha movido. Primero ha llegado la actividad de fuertes lluvias. Ahora tenemos precipitación blanca. Observamos impresionante, ¿no? Bastante fuerte. Desde Nebraska, ustedes en Oklahoma City, hasta la península de Michigan. Al mismo tiempo está asociado con este centro de baja presión, este sistema frontal que viene provocando un descenso en las temperaturas. Pero por el otro lado tenemos condiciones muy estables al sureste. Ustedes en el noreste, especialmente en Conérico, todavía hay personas que están sin el servicio de electricidad. Pero bueno, al menos condiciones secas que eso ayuda para que se recuperen de esa fuerte tormenta que estuvo impactando días anteriores. Por aquí tenemos actividad de fuertes vientos en todas las planicies del sur. También condiciones invernales. Así que ya se han emitido avisos y alertas. Al mismo tiempo que en todo el sureste de California tenemos vientos en ráfaga, los famosos vientos de Santa Ana, que han alcanzado ráfagas de hasta 60 millas por hora. Se espera una mejoría para el jueves. Así que por ahí vamos bien. Actividad de nieve que se mueve nuevamente hacia las planicies del sur. Desde Puerto Rico hasta el Golfo de México. Estamos con buenas noticias. No se reportan sistemas tropicales. Por aquí vamos bien. Temperatura hoy máxima. En Los Ángeles se estuvo sintiendo los 81 grados. Al igual que para el sur. Pero este sistema frontal, obviamente, especialmente para ustedes en el sur de Texas, pues trae un gran descenso. Nosotros aquí en Miami con 82, Chicago 65, se aproximan lluvias. Y en el noreste 56 grados, al igual que para Connecticut. Y bueno, antes de finalizar las condiciones del tiempo, justamente... Señores, ¿qué importa dónde se den hercia? Así que muchas bendiciones para todos ellos de parte de todo el equipo aquí de Primer Impacto. Y con esta excelente noticia, continuamos con más de Primer Impacto. Gracias, mi querida.